oración de agradecimiento a dios bendito seas mi dios bendito sea tu santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre bendito sea el nombre de jesús bendito sea su sacratísimo corazón bendito sea su preciosísima sangre bendito sea jesús en el santísimo sacramento del altar bendito sea el espíritu santo consolador bendita sea la incomparable madre de dios la santísima virgen maría bendita sea su santa e inmaculada concepción bendita sea su gloriosa asunción bendito sea el nombre de maría virgen y madre bendito sea san jose su castro esposo bendito sea dios en sus ángeles y en sus santos oremos oh dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y me Gracias por ver el video